El balance que hacemos posterior al partido es que el resultado es muy positivo muy importante, sobre todo a futuro que hicimos algunas cosas bien de las que veníamos intentando mejorar y otras no tanto y que tenemos que seguir trabajando para encontrar ese equipo que que estamos pretendiendo de acá a fin de torneo En cuanto al esfuerzo de la primera etapa de los Andes lo teníamos claro porque es un equipo que tiene necesidades y se mueve en base a la euforia y en cuanto a lo táctico en la búsqueda de que el equipo juegue lejos de de arco propio volvimos a jugar como lo hicimos con Deportivo Merlo y como lo hicimos en varios amistosos tratando de de tener líneas juntas y plantarse en campo contrario bueno, parece que que los muchachos lo hicieron bien más allá de la de alguna situación donde Gonzalo Jordan tuvo que que actuar con más decisión que por el que en los partidos anteriores el equipo en la parte defensiva hizo un buen partido Lógicamente que que las individualidades son muy importantes en cualquier equipo en cualquier sistema pero tienen que estar apuntaladas por el equipo en este caso Tomás y y Ángel en los momentos que que aparecen en su máximo esplendor son determinantes y eso para nosotros es importante pero necesitan del resto para que la pelota les llegue redonda necesitan del resto para que recuperen cerca del arco contrario y no tengan que hacer muchos metros ellos y necesitan que el sistema defensivo funcione como para que la situación los goles que ellos generen junto con los atacantes terminan valiendo puntos que nos depositen en el lugar donde deseamos estar partido tras partido El partido bueno argentino de Quilme esperamos seguir creciendo como como conjunto sabemos que es un partido difícil vienen de ganar por primera vez en el torneo deben estar en la parte anímica en el mejor momento de lo que va de la temporada el campo de juego tiene otras dimensiones y en otro piso y seguramente va a ser una historia diferente a la cual vamos a tener que estar preparados como para poder sacar adelante como lo han hecho los muchachos en los partidos que van Sí, lógicamente nosotros concluidos los partidos analizamos y tratamos de ir viendo también el contexto general que nos gusta la postura del equipo nos gusta que se piense en el contrario nos gusta que se tome riesgo en la salida nos gusta que haya intención de manejar la pelota la disposición desde el punto de vista de entrega física de todos ellos los porcentajes que marcan los GPS son muy parejos partidos tras partidos no hay un partido que se haya hecho un esfuerzo y otro no tanto y lo que queremos mejorar es que todo esto lo hagamos de la mejor manera para llegar a la excelencia y los puntos que tenemos en contra en cuanto a lo que tiene que ver con algunos momentos del partido en los que no podemos estar al 100% como nosotros queremos lo podamos solucionar y vamos a buscar ese partido que es perfecto que por ahí nunca se encuentra porque es difícil llegar a la perfección pero en el camino vas consiguiendo resultados que te hacen estar en la pelea que es lo que estamos buscando de la perfección 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 de la perfección